Tú crees mierda, son míos toditos, por eso es porque tú estás prendido Porque es el lío, porque con el chapón hubieron muchos artistas que se querían montar en el rímel Otro hijo de la casa, lo recibimos el día de hoy a través de la MIG 104.5 Mío Personal Desde sus inicios, John Castillo Ay, 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 John Gatti Villamaría representa lo que el pelo ya Manito mío, cariño y respeto, rey siempre de The Player Feliz, contento, lo estaba hablando el otro día, me siento súper bien cuando veo Todos estos proyectos que van creciendo, que se van desarrollando Que van logrando establecerse en el gusto popular Porque todo esto empezó como un sueño, gatillo Cuando te tocó, yo recuerdo que cuando tú viniste la primera vez Hace un tiempito bacano ya Tu carrera estaba empezando a coger color Se estaban dando par de vainitas, una que otra colaboración Y todo es deseo de superación Mantenerse, ser constante Disciplinado en el trabajo Porque la gente cree que es fácil Yo me río a veces cuando yo oigo personas decir Que los tigres se ponen a cantar porque no encontraron más nada que hacer ¿Tú estás seguro? Un de 8 a 5 lo deja más fácil Es un bobo, no lo deja más fácil Bueno Ahí es donde voy Trabajé en una empresa de 8 a 5 Te lo deja más fácil que hacer música Esto es un bobo de verdad Es un bobo de verdad Como dice el tema Como dice el disco Es un bobo esto en verdad Porque, ¿qué te digo? Todo el mundo quiere ser artista Pero para tú ser artista también tienes que tener el apoyo económico Sí, y el trabajo ¿Tú entiendes? El trabajo, que sea constantemente No digas que tú lograste Y que tu objetivo, que sonate en el barrio Y ya digas que tú estés en tu casa Tienes que seguir dándole para adelante Que la gente cree que es un cachú Actualmente ¿Qué tiempo tienes ya Trabajando tu carrera Desde que lo iniciaste de manera profesional? Dos años Dos años Dos años Dos años y medio O sea que tú eres un resultado de la pandemia Claro Fue la pandemia que yo subí con el chapón Ya tú sabes Rompiendo el esquema No bulto Para que tú veas Mucha gente piensa Pero realmente la pandemia sacó mucho proyecto A la luz No, la pandemia hizo mucha gente millonaria Y hizo mucha gente pobre ¿Tú entiendes? Normal, normal Qué buena análisis, oíste Hizo mucha gente millonaria Y dejó a mucha gente pobre También Tú sabes que El otro día estaba hablando sobre la nueva generación Hay una generación que Que ha venido a sacar la cara Por el género Jóvenes que Están trabajando Casi siempre A cotilla Mucho de ellos Con poca inversión Otros Sin recursos De nivel Para tú puedes decir Bueno, me está produciendo fulano Me está produciendo el productor Que es yo Que es Sin embargo Son carreras que han venido a salir Se han implantado Productores nuevos Productores viejos Que ya no estaban de tiempo Y lo han recatado Mira el caso de Imperio Imperio tiene muchísimos años en la música La gente no sabe La gente cree que Imperio se pegó ahora No, Imperio es El rey del saoco De verdad No, Bulto Imperio es vieja escuela de verdad Desde cuando Manjao Lo de Lima ¿Me entiendes? Y ahora está despegado de nuevo Entonces Esa generación nueva Un Calio Junión Gatillo Braulio Fogón Un Braulio Fogón Un Bellacurrá Un sinnúmero de chamaquitos El mismo El mismo Nino Freestyle Que es de la generación De la pandemia Nino Freestyle fue el primero Que pegó en pandemia Empezando Sí, Jaracaquico Jaracaquico Mucho Esta generación Ha venido a sacar la cara Por el género Y yo siento Hasta cierto punto Que le hizo un robo de balón A la vieja guardia No, no Porque nosotros O sea Nosotros seguimos haciendo Ya Lo que ellos Nos traen a la mesa Tú entiendes Pero Con nuevos colores Los colores de nosotros Ya nosotros somos De otra época No de que Que le robamos el balón Tú entiendes Nosotros vinimos Con nuestra propia cancha Y con el balón De ellos En el juego de ustedes En el juego de nosotros Tú entiendes En verdad Se la han puesto en China No, y tú sabes que Cuando se habla Que tú dices Se la han puesto en China ¿En qué sentido Tú te refieres? Lo que pasa es que Si tú te fijas Muchos de los artistas Establecidos Dentro del género Que Que ya contaban Con una plataforma sólida Han tenido que adaptarse Al sistema De la nueva generación A los colores Con los que ustedes Están trabajando A la velocidad Que ustedes están haciendo El dembow Eso sí Eso sí Que no un secreto Para nadie No, no, no Ellos están claros En verdad O sea, le tocó a ellos Cáerle atrás de ustedes Porque es que iban Demasiás rápido Es que un bobo La pandemia Fue como te dije En la pandemia Nadie andaba a decir Que tú eres fulano Y que tú eres perencejo Todo el mundo se moría Le llega Ahí se dio cuenta Que todos Eramos iguales Sí Le llega ¿Con qué tema Puedes decir Que sentiste La pegada De verdad Te sentiste pegado Al nivel que tú Podías decir Jodón Ya yo lo pensaba Para salir a la calle No, desde que lancé El chapón El chapón ¿Cómo te digo? Rompió el esquema En verdad Los carros me pasaban Por el lado Donde tú te das cuenta Es que los mismos Gente ¿Tú entiendes? Jerarca Te van tirando Fulano Tuve un mensaje ¿Tú entiendes? Empiezan los DM De los DM De todo el mundo Tuve DM De todo el mundo Y tú crees Mierda Son míos Toito Por eso es Porque tú te has prendido ¿Tú entiendes? Eso tiene Ventaja y de ventaja Ventaja y de ventaja Porque hasta cierto punto Es conveniente El hecho de ganarse El respeto De la generación Que lidera Dentro del género Y de los artistas Que ya tienen data Y experiencia Pero hasta cierto punto También tiene su De ventaja Porque a veces Te usan Claro Y ahí hay que tener Discernimiento Para saber Con quién se puede colaborar Y quién te está buscando Para date Claro Para date ¿Tú entiendes? Para robarte Por lo que tú Tanto luchaste Porque es el lío Porque con el chapón Hubieron muchos artistas Que se querían montar En el rime Pero yo sabía Que esos artistas Además se me iban a montar Y más Nunca nos vimos conmigo ¿Tú entiendes? Como lo hicieron Que cuando bien Que no se les iba a dar la vuelta De montarse en el tema ¿Se movieron? Se movieron Y más nunca nada Ni DM Ni contenta ¿Y esta es la fecha Que todavía no te han copiado? No, no, no Porque yo no jodo ¿Tú entiendes? Yo te hago un acercamiento Pelucha A nivel de bacanería Que lo que yo Un gato Porque yo respeto Para que me respeten No es que yo ando Poniendo huevo Y hablando mal de gente Ni que yo te voy a frenar A ti aquí A hablarte mal De otro comunicador Para quedar bien contigo Yo no ando en esa Le llega Tengo una sola Porque la corro Y es un bobo Cuando tú la corres Porque los que te rodean No le puedes poner huevo Porque van a sentir Vergüenza ajena Ya ¿Tú entiendes? Entonces hay unos tigres ¿Por qué no se puede Tener careta? Porque cuando tú La corres de verdad Y hay gente Que la corre contigo Le daría vergüenza Claro Que se sepa Porque ahí es que viene La llamada Fulano Tanta sica Que tú andas hablando Y tú viste el disparate Con el que salió John Gatillo Y esos son los tigres Que tú respetas No, no Y saco de gente Que por ahí Están haciendo vaina Conexiones para uno Que si uno salta Con un huevo Se atreve a dañarse Todo eso ¿Tú entiendes? Y yo Nunca No me conocen No, fulano Es una controversia Gatillo John Gatillo Lo conocen Es por su música Y su léxico Tú entiendes La cotorra de los tigres Y la cotorra Que le gusta La más chula Cuando empezaste A tener notoriedad En la música Y a destacarte Pasaron cosas importantes En tu carrera Colaboraciones con tigres De peso Ahí estábamos Escuchando Cintura de Mono Con Rochi Uno de los chicos Que más me gusta Tú estás claro Te dije loco Ese disco Tiene un saco Y huevo En verdad Y así mismo Han pasado muchas cosas Y hasta ahora Ojito chiquitico Con Lapi Y Braulio Fogón Esas colaboraciones Importantes en tu carrera ¿Tú las oseaste O te han llegado? Oh ¿Cómo te digo? Han sido oseadas A base de talento ¿Tú entiendes? Mi trabajo Mi trabajo Me ha llevado a él No es que yo le tiré Uh Dice que caele atrás Avelino Cuando usted quiera A mi papá No, no, no Yo nunca tuve Esa cercanía con él Dice Avelino Mi papá Que si yo qué Uh El loco Tú sabes Él le dio Braulio Fogón Y John Gatillo Él le dio Para Braulio Fogón Y para John Gatillo Y te tiró Y te tiró directo Él Porque te querían Un disco Con él Tal día Tienen que pasar Por aquí A tal hora Es una orden El papá El papá Una orden No Una cita Normal con tiempo Y tú Mira Tal semana Uh Tienen que pasar Por aquí Tenemos una vaina Una vaina Tú sabes 0880 Que nadie le llegue Cuando Grabaste tu primer tema Con Rochi Ya había una relación Entre ustedes Día mitad Bueno ya Entre yo y él No hubiéramos hablado Mucho Porque él había tenido El accidente Cuando yo me pegué Con el chapón Él estaba recuperándose Del accidente Entonces Eso fue Eso fue más o menos Ahí en febrero Enero Por ahí Sí, sí, sí Por ahí Pero ya teníamos Amistad en común ¿Tú entiendes? Una amiga mía Que se llama La Diva Es amiga del Mono Cobran Y ya había Un par de cones Ya le habían hablado de mí Un menú de Villamaría Uh Y yo le había tirado Por el DM Sí ¿Tú entiendes? Cuando el chapón Hace un boom En el barrio Él me responde El DM ¿Qué es lo que vi Esto ahora manito? Todo frío Estamos activos Fulana me hablaba de ti Tú sabes Todo frío Y ahí se hizo la conexión Y hasta hoy en día Estoy todo con el guay En verdad La relación de ustedes ¿Qué es lo que? Porque hay mucha gente Que piensa que Roche Es un tipo difícil Que sé yo qué Pero en verdad He recibido varios artistas Que tienen una buena relación Con él Son cercanos Y me dicen que no Que el guay es un tipo En verdad Bacano de corazón El compañero está todo En verdad Hay mucha gente Que lo conoce Y queda sorprendido Lo mismo que yo Quedé sorprendido Con el lápiz Tú entiendes Pila de gente Te lo vende De una forma Que fulano es arrogante Pero fulano es así Con ustedes De nada Yo no sé Porque él tomó Esa actitud con usted Tú entiendes Quizás usted se lo buscó Pero conmigo está todo frío Siempre me ha tratado Bacano No soy de los artistas Dique que va mucho Dique que lo visita Plagoso y baño Hasta sequilla por eso Es verdad Ya tú sabes ¿Qué es lo que pasa? Usted no me está frenando Compañero Uh uh Buscó la voz Y se fue Y me ha nunca frenado ¿Qué es lo que usted dice? Y yo no, no Tú sabes Para no plagocear Y verme como uh Porque tú sabes Que mi dirigencia La hago yo Claro Yo soy un canalizador Joseador real Joseador real Tengo a mi compañía La Yakuza Record Gracias a Dios Que el apoyo Tú entiendes Pero la dirigencia La hago yo Brian Bloque Ramón Estilo Tú sabes Gente que Que están peleando por ti Tú sabes que Hay una realidad En tu proyecto Han venido pasando Cosas interesantes Últimamente Y Eres una De las caras De Villamaría Igual que Buloba La relación de ustedes ¿Cómo está? Entre tú y Buloba Porque Ustedes representan El mismo barrio Y tienen una adrenalina Y una energía Y un ki a nivel De montase En los temas Que es muy similar Parece que pudiera ser Parte de la esencia De Villamaría De Villamaría El sábado La relación de ustedes ¿Qué es lo que? Está todo Está todo Y estamos todos No tenemos mucha comunicación Ahora Tú entiendes Ni hablamos mucho Pero estamos toda una relación Normal Y un pana normal Tú sabes Por lo que no Hablamos mucho ¿Con quién tú mejor Te lleva del género entero? Del género entero Me llevo bien Con mucho Mira Chelo Chá Me trata bacanísimo Cada vez que tengo Un amor Tú sabes que Chelo Chá Un amor En verdad Sí Me es TV Go Al 100 Siempre me tiene presente Los proyectos Que a ti Yo venga Me puedes montar ahí Saco de tigre Bacano En el género En verdad Que ahora mismo No te lo puedo mencionar Todo y que Pero con todo El que ha tenido El acercamiento Por mi forma Y mi vibra Como que nos llevamos bien Y cliquean bacano Claro Con el que yo no me llevo bien Un ejemplo Es con el que tú ves Como que yo llego Y como que se alza Y yo sé que no se puede alzar Yo me pongo a nivel de ellos Pero a ver si hay uno Como que se quieren como alzar Exacto Tú sabes Y yo le digo ¿Y qué es lo que te dice? Vamos a aplicársela Los mochos de raíz Tú sabes De raíz Papá Ya no nos conocemos Vamos a seguir haciendo Y hasta ahí quedamos Claro Porque dime Nos vamos a poner brutos ¿Tú estarías dispuesto En un momento Si es necesario A llevarlo de la música A lo personal Yo gatillo Tú ves Hay que este problema mío Por eso yo no le falto a nadie Tú entiendes Ni ando Poniendo huevos Porque yo tengo Artistas Panas Que me han tirado Y que manito Vamos a hacer una controversia Vamos a hacer algo En Instagram Le digo Vamos a hacer un tema Y que no Vamos tirando Que si yo que le digo Después que nos tiremos Es un bobo Porque los fanáticos No van a saber Que ha hablado Sí Le llega Él no va a querer Quedar ofendido Ni yo voy a querer Quedar ofendido Entonces ahí es donde Va a venir el problema Que la vaina va a pasar A ser de verdad Y ellos no van a querer Que sea de verdad Porque no van a aguantar Y si tú te lo coges De verdad Es problema de verdad Claro Que va a ser de verdad Porque dime ¿Quién va a andar en la calle? Y que mierda 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 Me van a frenar ¿Tú quieres dar de primero? Porque es para que te lleven flores Que te lleven comida Es mentira Es verdad El problema La calle Viejito Los tigres Tienen que manejarse Y la generación Está picante Porque gracias a la música Están subiendo alterados Los tigres Gracias a la música Que ha sacado A par de nosotros De la calle No bulto ¿Tú puedes decir Que tú eres un recatado De la música? No yo siempre estuve en música Gracias a Dios Ahora cuando te dedicaste A hacer música De manera profesional Abandonaste el camino Que ahora mismo Por ejemplo ¿Dónde tuviera yo un gatillo? Si nos vamos a cuando Tú andabas en la calle Inalterado de verdad Oh Un bloque de Villa María Que le dicen El cartel de Medellín Tú preguntas Tú frenas Cuando tú quieras Y preguntas Entrame para el callejón Del cartel de Medellín A ver Tú sabes Desde que tú Vaya entrando Todas las paredes Tú la vas a pintar Y vas a decir No, no Sácame de aquí Dale para afuera Claro Te vas a topar Con dos robots Y ahí Con dos vainitas Para los que quieren Dar sorpresa Actualmente Tu carrera Llena de palos Incluso Puedo decir Que eres de los que más trabaja Porque todos los meses Veo tema tuyo O colaboraciones O Remy O Nuevo Ciencillo O featuring Pero todos los meses Hay temas tuyos En la calle Todos los meses Estás saliendo Oye Trabajando pila Manito Pero mira como que ando Bebiendo suero Porque no he dormido Ni nada He amanecido Que estoy ¿Cómo tú aguantas El quillo Un gatillo Porque Eso es ¿Qué te digo? El deseo De superarse El deseo De uno superarse Y de no vuelve Para atrás ¿Tú entiendes? Gracias a Dios Ya salimos del barrio Vivimos bacanos Vivimos solos Está cómodo Tenemos para llevarle a la vieja Tú sabes Tenemos para hacer lo que analice Entonces no queremos Viver para atrás Entonces Por eso que uno aguanta El deseo de superación Que uno tiene Porque una presión De verdad Oíste Y ya que los logros Se están viendo Así Grabe con lápiz Grabe con secreto Que no es un cacho Un tablazo también Pila de cacho Con secreto Pero un tablazo Un tablazo Una vaina de gante Vengo con una vaina Con Lito Quirino También tengo uno Millón solo Con lápiz Viene un proyecto Ahí Me voy a matar Tibigún La parte 2 Me voy a matar La parte 2 Sí Acapella Saco de tigres Ahí Tiguayé Medimento No se puede confirmar Que estos tigres Porque no han salido Pero rapero 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 Flow rapero Rapero de verdad Vengo con par de proyectos Con Fogón también Y para la calle La química tuya Y de Braulio Fogón ¿Cómo está? Psicópata Yo lo vi que ustedes En el disco Con lápiz Cliquearon bacano No, no Psicópata Yo tengo alrededor De 7 discos Grabados con Braulio El diablo Sin salir Lo que pasa Que somos de ahí mismo O sea yo El 27 Y Villamaría Ahí mismo Lo mismo ahí Tú entiendes Ya de la carrera De Braulio Ya detrás de cámara Yo vengo Siendo partecita Ahí O sea que tú puedes decir Que tú fuiste De los primeros Que aportó A la carrera de Braulio Fogón Antes de que él se pegara Ellos Ellos te lo pueden decir Braulio Y su equipo Tú entiendes Tú fuiste el primero Que colaboró con él No, no, no Colaborano Colaborano Pero Muchos te pueden brindar Una colaboración Y no apoyártela Tú entiendes Y muchos te pueden apoyar Y enseñarte el camino Sin tener que hacer Una colaboración contigo Y llévate Llévate Tú entiendes Caminarte Ven, frena aquí Mira, mira Frena aquí Mira, esto es así Tú vas a ver que en dos meses Va a pasar esto Y va a pasar esto A esto y va a pasar esto Tú entiendes Ya hay gente con más experiencia Que te pueden guiar ¿Cuándo tú te diste cuenta John Gatillo Que Braulio se iba a pegar? No Antes Antes de pegarse Porque yo y venimos Rapeando ya 2012, 2014 G.S. somos dos Subestimados Es verdad ¿Entiendes? Yo y Braulio Somos dos subestimados Lo que pasa es que yo subí primero Cuando yo subí primero Él te puede decir Me podía llamar a cualquier hora Y qué es lo que es, hermano Y tú dices Ya, bro, me siento bien Porque tú estás prendido Y me copias Y ahora el loco El loco conmigo Me tira para cualquier vaina Voy para tal lado ¿Quieres ir? No, no, no Estoy en dirigencia Coño, ven Tú nunca Tú sabes Por otro frío El loco G.S. loco Al cien Mi manito lindo Actualmente La gente se está esperando música Tú estás tirando Mucha música buena Y muchos temas duros Que están saliendo en la calle Y la pregunta No puede quedarse fuera Colaboraciones internacionales Porque los boricuas Tienen los ojos metidos En República Dominicana No es un secreto para nadie Tan fanático Fanático De los códigos de nosotros Y tú lo sabes John Gatti Villamaría Represen Nueve Vienen un par de colaboraciones Pero no se pueden confirmar Tú sabes Hay vaina boricua Amarrado ya Sí, hay vaina boricua Amarrado y todo Vaina seta Vaina bacana Tú sabes Pero Pero No se pueden confirmar Porque tú sabes Cómo son los proyectos Los próximos sencillos Que van a salir ahora mismo El viernes El viernes Les voy a lanzar El dembow El dembow Con más piquete Que va a salir este año Tienen que darle para YouTube Y suscribirse Y activar la campanita Que el viernes va a salir El dembow Con más piquete Ya de este año Ese es tu disco de Navidad El disco de cierre de año Oye, oye Después del viernes ya No sale más dembow Con más piquete que ese Relájeme Ah, pues dime Y no fue Imperio El rey del sábado Que está produciendo Y el loco aquí Atención Imperio Está desacatado Imperio En la calle Bien, muchachos Se puso los cañones De verdad Voy a cerrar con dos preguntas Una artista Urbana dominicana Con la que todavía No has colaborado Y te gustaría que pase algo La mamá del rap Mel y Mel Sí Un rap Tiene que ser Porque tú sabes Que ya nos vamos A tener un dembow Ojalá yo Que ya me dé ese privilegio Mire gatillo Venga Vamos a hacer un dembow Vamos a hacer un dembow Vamos a aprender todo Olvídate de eso Vamos a hacer como Chimbal y foter En el primer dembow Pero una colaboración Tuya con Mel y Mel Eso sería un sueño Realizado para ti Claro, man Esto es lo mismo Que con el papá del rap Que ya se te dio Claro Es que es un sueño Realizado El mayor Graburrá Donde Snai Un productor Muy duro Y ella estaba ahí Yo le pedí permiso Le dije Que voy a poner una voz tuya Y ella lo escuchó Y dijo Demasiado duro O sea Me dio el visto Ya una psicópata Sí Me está dando el visto bueno Que la vaina está Tú entiendes Que no es cualquiera Que si no está La loca te dice Eso no está No, no Mel y Mel es muy real Mel y Mel es como yo te digo La corre de verdad Que por eso es que hoy en día Está ahí Y su respeto Está intacto Que fue lo que te dije ahorita Palabra de gallero Si ella te dice positivo Positivo Y si no le gustó Te quema ahí mismo Olvídate, manito Sigue cantando De en voz Te dice Vamos a cerrar esta entrevista Con un free En vivo Pero antes Tengo dos preguntas Silla caliente A ver si tú aguantas Yo un gatillo Dale ¿Estás dispuesto a decir Toda la verdad Y nada más que la verdad? Me comprometo Un artista Con el que no grabarías A sinceridad No, no, no No hay ¿Real? No, no hay por ahora No hay esa Taza de rechazo todavía ¿Tú entiendes? No hay uno que haya puesto Un huevo tan grande No, no, no Es que nosotros somos urbanos ¿Tú entiendes? Nosotros somos urbanos Pueden poner sus huevos Y Imagínate que Yo tenía Una quiquilla Con un panameño Con Belbo Front Y nos llamó Leo RD Mira, hay que grabar ahí Leo ahí Si yo leo No, Leo Yo no voy a grabar Dime Un favor le voy a negar a Leo Donde Leo me pueda hacer Otro favor a mí Y se pegaron Y ya le dieron banda a eso Ya normal Normal Ya grabamos Y ya le dimos banda a eso Y después de ir ahí Hasta fiesta Yo la he conseguido Y él me ha conseguido Búsqueda a mí Y todo Y estamos activos Le llega Que la unión Hace la fuerza Real Real Eso Así es que tienen que pensar Todo esto Y trabajar por el género Ver el lado positivo Actualmente Para ti El liderazgo Del género urbano El liderazgo Del dembow Pesa en los hombros De quién De la alfa Pero eso fue Después del Madison O eso Tú siempre lo has tenido claro Antes del Madison Manito Porque Dime Tenemos los ojos vendados ¿Qué pasa? Ahora hay par de tigres Que están trabajando Durante el patio también O sea Sí En el patio Tú entiendes Tú dijiste ahora En el patio Tú dijiste El dembow ¿Quién lo tiene en los hombros? Sí ¿Quién lo tiene en los hombros? El animal El criminal Y entonces ya Te respondiste Dime Vamos arriba Hay bobos Hay bobos en la calle Señores Oigan esto John Castillo en vivo A través de la mix 104.5 Ay Vámonos con un free ¿Un free? Un free o un verso Lo que tú tengas Si tú tienes un 16 Lo que tú quieras Yo quiero una vaina Que podamos prenderla Una vainita Sí Picante Un 16 Sí una vainita Déjame la pista Porque es lo que me sale Vete ahí Yo le meto a tu un beso El dembow Ahí mismo De lleno Ay Ey Sí o qué Por poste de verdad Oye que lo que Mi gente allá En el blog En Santiago A ti Oye como que dice Ay John Gotti Dice Que no me agrada No corren a nada A la le va a tocar Ver el juego Dende la grada La cones se van Así a la buena O a la mala Si el negocio Negociamos Si el problema Damos balas Donde compro No se fía Máning que pensaba Que esa disco Era mía La botella Me regalaban De esa monotonía Todos los días Hablando babas Y cuando me ve No sabe Dónde va a meter la cara Mira mi prende cara Y siempre ando prendío Aquí está Todo el mundo amaneció Nadie ha dormido Atrás del 1-8 Siempre decidío Así que jala Por lo tuyo Que yo a ti Quiero con lo mío Si te la pongo en la cara Te va de calor frío O termina mojando el pañal Hostia tío La patilla en el caco Llévate prendío Quiero que mueva esa chapa Mala Si no la movío Le llegué Le llegué Le llegué John John En la casa Gatillo mío Gracias manito mío Atención a la audiencia De la mix Síganos Síganos a través De la plataforma digital Arroba John Gatillo En Instagram También a través De mi canal De YouTube El Peluche Radio Viene nueva música Y que esta semana Dembow ¿Cómo se llama Dembow? Los Fogón Los Fogón Ella pinta pop Y le gusta los fogón No quiere salir De los broques calentón Ella no quiere salir No quiere salir No quiere salir Hay problema en la calle Señores Seguimos en vivo Seguimos en vivo No quiere salir